Ya te contábamos que si el programa está ambientado de manera tan genial, es gracias a Party Mania y seguro vos en tu casa querés saber más que otras opciones hay para celebrar Halloween o alguna otra festividad con tu familia. Fiona, aquí no está en el lugar y nos muestra todo lo que tienen allí. Hola Fiona. Esa es Fiona. ¿Qué tal Denise? Un saludo para Benru, también para Gaby, para toda la teleaudiencia. No, todavía no soy yo porque lo que están viendo en este momento es una decoración que ustedes van a poder adquirir si es que se acercan hasta Party Mania. Pero sí, yo ya tengo el traje de bruja en este momento preparadísima porque mañana es ya el día de Halloween. Tengo un vestido lila, ya estoy acorde para la ocasión y por supuesto que ahora sí ya puedo decir que voy a festejar como corresponde gracias a toda la gente de Party Mania que realmente tiene absolutamente de todo para que las personas puedan venir hasta este lugar y comprar también sus arreglos si es que van a ser por ejemplo un festejo en familia, un festejo chiquitito por supuesto respetando todas las medidas sanitarias, todos los protocolos para que puedan ir decorando de acuerdo a lo que ellos quieran. Y nosotros ya estamos aquí con la dueña de este local para que nos indique más que nada a partir de cuánto más o menos nosotros ya podemos tener nuestro traje, ya podemos también decorar un poquitito la casa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimos saludos a todo el equipo de Ensiestados. Gracias, estamos súper felices de recibirles. Y bueno, tenemos acá toda la decoración de Halloween, ¿verdad? Este año Halloween nos sorprendió un poquito porque, bueno, la verdad que como todos los años es una fiesta que se celebraba mucho en los boliches, ¿verdad? Que estás grande. Y este año la gente como que, bueno, quiere animarse un poco y está armando cosas chiquititas en la casa. ¿Qué es lo que tenemos aquí, por ejemplo, para ofrecer a las personas? ¿Vemos un sombrerito? ¿Este cuánto está? Bueno, los sombreros están, le quedan más o menos, estamos, antes que nada te quiero contar que estamos con 15% de descuento en todo lo que sea Halloween, disfraces, sombreros. Entonces, bueno, un sombrero así te queda más o menos en 21.000 guaraníes, ¿verdad? Es el sombrero que tenés vos puesto ahora mismo, así que estás de modelo, hermosa. Tenemos también las máscaras diferentes. Bueno, hoy ya es viernes, les quiero contar que la verdad que desde el jueves muchísima gente se está moviendo por el tema de Halloween. Tenemos unas cosas así súper novedosas, estos que son como unos cerebros para ponerse en la cabeza. Y quedan, la verdad, que súper espeluznantes. A mí me está llamando mucho la atención este que está aquí, bastante llamativo, da un poquito de miedo de repente. ¿Cuánto está y qué figura se supone que es? Sí, bueno, esta es de la película Batman, ¿verdad? Esta es una máscara original de la película Batman Zombie, ¿verdad? El costo, bueno, la máscara ya por el origen y el material está en 190.000 guaraníes esta máscara, ¿verdad? Pero tenemos precios mucho más accesibles, ¿verdad? Estas máscaras están todas entre 15.000 y 30.000 guaraníes, todo lo que podés ver acá. Tenemos también la popular Casa de Papel, que es súper solicitado, ¿verdad? Este es uno de los disfraces más solicitados, creo, entre el año 2019-2020. Máscaras económicas, que están todas entre 6.000 y 7.000 guaraníes, ahí también. Tenemos por acá, podemos ir, para no dejar de usar, ¿verdad? El tapabocas a tono con la temporada, así bien sangriento. Bueno, tenemos tapabocas, tenemos estas velitas, ¿verdad? Que son LED. Funcionan con pila para poner en la mesa. Para decorar la casa tenemos estos banderines, que están en 14.000 guaraníes, ¿verdad? Y ya te arma prácticamente la decoración con unos lindos globos como los que presentaste al inicio. Muy bien, ahí la gente ya sabe entonces más o menos qué es lo que puede encontrar aquí en Partimanía para su fiesta de Halloween. Y pueden observar nada más, que ya nos mostraba todo lo que tiene que ver con la decoración. Pero aquí podemos ver que en una de sus manos, por ejemplo, tiene este anillo de una arañita. Aquí tiene otra arañita. Tiene también aritos incluso de las calabazas, que son sumamente lindos. Incluso tiernos, podríamos decir. Pero también que tienen relación a esto que es en Halloween, esta fiesta sumamente esperada y que generalmente en años anteriores se celebraba muchísimo. Tenemos por aquí también esto que están viendo ustedes ahora en pantalla, que son globos, pero serían de las calacas mexicanas. Para la gente que le gusta mucho lo que es también ambientar de esa forma. Del otro lado pueden ver ustedes que también hay sombreros de Capitán. Aquí podemos ver, por ejemplo, este. Seguramente a Gaby o no sé, a Denise le gustaría mucho utilizar este de chica mala. ¿Quién sabe? Aquí tenemos este gorrito de chica mala. Tenemos también, a ver, este que es para los muchachos de repente. Le veo a Ben Ruconete. Un sheriff, nos dicen acá. Para los bomberos. A ver, sí, mira. Para mí que sí, a Ben Ruconete le va a quedar muy bien este. Tenemos también, de repente, de Capitán de Barco. Puede ser más allá. A ver, a ver si podemos ver. A ver, Ben Ruconete, para mí que este te va a quedar mejor. Ah, sí. El Capitán del Barco. ¿Vos qué decís? Capitán del Barco del Titanic. Capitán zombie puede ser, por ejemplo. Mira acá. Unos Cowboys super... Acá hay más opciones, pero ya para las chicas. Esto es de Cowgirl de repente. Sí. Estas son de Cowgirl, pero así unas Cowgirl super fashion, ¿verdad? Tenemos en plateado, en rosado. Tenemos este también. Este ya aquí, Denise. Y como les iba diciendo, no solamente vamos a encontrar aquí cosas para Halloween, pero de hecho que si Ben Ruconete quiere venir a cambiar sus sombreros tres, cuatro, cinco veces, puede hacerlo sin ningún problema. Pero les quiero mostrar que aparte de eso que mencionábamos, aquí en Partimanía, por ejemplo, van a encontrar todos los globos que puedan imaginarse. Estamos hablando de globos que te forman estas palabras o estas frases de feliz cumpleaños, globos especiales, buquets para, de repente, primera comunión, para bautismo, para regalar a alguien por su cumpleaños. Y de hecho que aquí, por ejemplo, tenemos también globos ya personalizados porque aquí en Partimanía lo que más suelen hacer es justamente personalizar estos globos para que la persona se sienta especial. Esto, por ejemplo, es para un doctor, sería. Sí. Estos son nuestros globos estrella, le decimos, ¿verdad? Durante la pandemia, bueno, vendimos mucho lo que son los COVID balloons que le decimos nosotros, ¿verdad? Así le bautizamos. Y lo que la gente más quiere saber es cuánto está este COVID balloon para regalar de repente, no sé si necesariamente a un doctor, pero a los amigos, justamente por el COVID. Sí, y los COVID balloons están alrededor de 30 mil guaraníes, ¿verdad? Depende del tamaño del globo. ¿Y esto ya va personalizado? Todo personalizado, con soporte, moñito, todo, chururú para entregar. Ya sabes, si querés un COVID balloon ya con tu nombre, venís ahí bien grande a 30 mil guaraníes solamente aquí en Partimanía. Genial, Fiona. ¿Dónde encontramos este local y cómo les encontramos en las redes sociales también? Este local está súper cerca aquí en la zona de España y Venezuela, dos cuadras más o menos es lo que tienen que entrar y el local está abierto hasta las 6 de la tarde, así que hay tiempo para venir y, por supuesto, lo más importante es que ellos hacen también estas decoraciones corporativas, esto que estamos viendo, por ejemplo, ya no necesariamente con la decoración de Halloween, pero si es que vos les pedís, yo quiero de esta forma, quiero de esta otra forma. Tenemos también globos de esta otra presentación, feliz cumpleaños. Hay un globito también ahí dentro, yo no sé cómo hacen, pero es realmente muy lindo y la gente pide muchísimo, especialmente para los cumpleaños esto y, por supuesto, también hay aquí un globito para los fanáticos de lo que es Cerro Porteño, esto con luces incluido también. Voy a ver si es este botoncito y ya se prende, sí, ahí está. Absolutamente de todo para la gente que es fan también de esto y quiere sorprender a sus seres queridos, compañeros. Qué genial. ¿Hacen eventos también, Fiona, eventos corporativos? ¿Tenemos opciones para contratarles y que nos ambienten el lugar? Sí, hacen eventos corporativos y vamos a hablar justamente con la dueña para que nos comente cómo puede hacer la gente si es que quieren hablar de repente, si es que quieren hacer estos eventos corporativos, ¿cómo hacen para contactar con ustedes? Bueno, lo que nosotros hacemos es vender las cosas para los eventos, ¿verdad? Trabajamos con algunos decoradores o la verdad que trabajamos más bien con, yo siempre digo con personas que tienen alma de decorador. De repente las mamis, las esposas vienen a nosotros, nos piden alguna sugerencia para alguna ocasión especial, para un aniversario, el cumpleaños de su hijo, ya que ahora todos los festejos son en la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, siempre nos están pidiendo sugerencias y le hacemos generalmente un arreglo de globos, le sugerimos algún banderín, las velitas, también tenemos, nos asociamos a una persona que hace torta, entonces le podemos sugerir, pueden buscar todo del mismo lugar inclusive y ya tienen el festejo para hacer en casa y celebrar con seguridad, ¿verdad? Para lo que es hoy en día, el modo COVID de celebrar. Así que ya saben, no hay excusas para no venir aquí a Partimanía porque realmente tienen de todo, desde globos corporativos se acercan solamente a preguntar también estas decoraciones para cumpleaños, para baby shower y la fiesta más cercana que sería la de Halloween que se celebra mañana.